Venía amiga, venía amigo acá de la bombonera porque ganó Boca, señor, vamos Boca. Acá contentísimo, vamos a hacer la reacción con los hinchas, reemplazando a mi amigo Leon Farías que está de vacaciones, así vamos. Venía amigo. Vamos a ir haciendo la reacción, ganó 1-0 Boca con gol de Cavani en una jugada colectiva muy linda del equipo de Martínez. La base si querés la salida de los hinchas, vamos a ir haciendo la reacción. Amigo, ¿cómo lo viste Boca? Bien, bien, vamos Boquita, carajo. Bueno, contentos los hinchas. ¿Cómo lo vieron a Boca, muchachos? Bien, bien, amigo. Maestro, ¿cómo lo viste Boca? Sí, lo vi muy bien. ¿Figura? Cavani, la víncula. Perfecto, Cavani, la víncula que la verdad jugaron un gran segundo tiempo Boca, estuvo más flojo en el primero, la verdad. Pero tuvo un gran segundo tiempo Boca, que pudo remontar el partido. Amigo, ¿cómo lo viste Boca? Buena, muy bien, muy bien, la verdad que un ordias. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Buena, venga, cuándole. Venía, amigo. ¿Cómo vieron el partido? Vimos un poquito, en el primer tiempo no tuve tantos juegos, en el segundo tiempo mejoró por Fernández, Medina y ahí empezó andando el equipo. Ok, ¿qué fue los puntos que más les gustó del equipo a ustedes? Me gustó Lema, la sala, Medina en el medio y Cavani, Maraventura, Riffle. ¿Y por acá qué jugadores? Cavani, no falles. No fallas. La flecha. No fallo. Buen regreso, chicos, gracias. Nos vemos. Bueno, sí, gran levantó Toto Belmonte, entró bien, al vínculo de gran partido, Blanco que es de los mejores jugadores de Boca hace un tiempo ya. Vamos a ir hablando con los hinchas. Amigo, ¿cómo lo viste Boca? Gracias, gracias. No, de nada. Me fue el mejor de los que más. Maestro, ¿cómo lo viste Boca? Excelente, el mejor Boca de mucho tiempo. Contento, contento. Capo, ¿cómo lo viste Boca? Muy bien. Vamos a seguir charlando un ratito. Los hinchas. Muchachos, vení amigo. Amigo, ¿cómo lo viste Boca hoy? Bueno, algunos se ponen tímidos y no quieren charlar. ¿Cómo lo viste Boca, papá? Bien, el primer tiempo trabado, el segundo tiempo mejoramos. Mejoramos mucho, ¿no? El Boca que tenemos que ver ahora. ¿Qué sentís que mejoran el segundo tiempo? Y el medio, el medio como jugamos mejor. El segundo tiempo, el medio fue trabado el partido, porque ellos tampoco llegaron mucho, digamos, ¿eh? Sí. Tampoco hay que mentirnos. Con el segundo era otra cosa, bolsa. Era otra cosa. ¿La figura? Estoy entre Medina y Paul. Hay que aplaudirlo a Paul. ¿Para qué está Boca? Paso a paso. Paso a paso, paso a paso. Sí, sí, no hay que apresurarse, no hay que apresurarse. ¿Vení amigo? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo lo viste Boca hoy? Bien, bien. No, sí, lo vi bien. ¿Qué fue lo que más te gustó del partido y del equipo? Y... No, todo, el ataque, todo. ¿Con quién viniste hoy? Con mi tía, yo está ahí, y con mi primito. ¿Con tu primito? Sí. ¿A vos qué fue lo que más te gustó de la cancha hoy? Y a mí no me digas que Messi es el mejor jugador del mundo. ¿Quién es? Porque nosotros tenemos a Cavani. ¿Cavani es mejor que Messi? Y sí. Vení tía. ¿Primera vez que vienes a la cancha? No. No, ya viene seguido. Yo hace 30 años. ¿Y ellos? ¿Desde que son chiquitos? Ellos sí, vienen muchos. Yo hace muchos. ¿Qué fue lo que más te gustó de este momento? Me gustó la entrega, era un partido con presión y que creo que estuvieron a la altura. Tiene un gustito especial compartirlo con ellos, ¿no? Sí, hermoso. Lo más lindo. Es una pasión de familia. Lo más lindo de todo, sí. Muchas gracias por venir. Un suerte. Nos vemos. Lindo, compartí en familia. Es lo más lindo que tiene esta pasión. Vamos a seguir charlando un ratito. ¿Querés? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Contenta? Contenta. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo hoy? No, Merentiel, Medina, la rompieron. ¿Figuras para vos? Figuras. ¿Y Cavani? Cavani también por el gol, pero bueno, los dos jugamos muy bien. ¿Para qué está este Boca? Para ganar, siempre. ¿Para ganar a Sudamericana? Siempre. ¿Estás confiada? Muchas gracias. ¿Cómo lo vieron a Boca? Hermoso. 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 Bueno. Vamos a seguir acá charlando. Cavani, gran partido. Merentiel, gran partido. Boca apareció en el segundo tiempo igual. Apareció mucho más en el segundo tiempo, por suerte. Reaccionó el equipo. Hubo algo, una buena charla técnica en el antetiempo, se ve. Vamos a seguir hablando con algunos hinchas. Vamos a ver qué tienen para opinar en la reacción. Vení amigo, ¿cómo lo viste a Boca? Bien, todo bien. ¿Figuras? Medina, Paul, Cavani. Medina, Paul, Cavani. Medina, Paul, Cavani. Criticado Paul, a mi gusto se redimió. ¡Vamos Luis! ¿Cómo lo vieron a Boca? Bien, bien, bien. Mejoró mucho el segundo tiempo. Realmente, sí. Se nota que hubo ahí una charla técnica. ¿En qué sentís que cambió más? ¿Que cambió más? No, encontró el partido. Me parece que controló la mitad de la cancha y no llegó casi. Incluso ahí el segundo tiempo. ¿Quiénes fueron los mejores jugadores para vos? Me gustó y Paul. Paul estuvo muy bien. Y bueno, y Edison. ¿Y Edison? ¿Para qué está este Boca? ¿Ilusiona? Sí, paso, paso. Vamos, yo confío en el proyecto. Me parece que el cuerpo técnico está laburando bien y me parece que los jugadores están... Hay que ajustar y hay que seguir creciendo. ¿De a poquito también para que los refuerzos se ajusten? Sí, también hay que darle tiempo. Yo confío en el proyecto, hay que darle tiempo y hay que bancar. Ok, buenísimo. ¿Bancamos Martínez? Sí, bancamos Martínez. Muchas gracias, buen regreso. ¿Cómo lo viste a Boca, papá? Hoy lo vi bien jugando a Boca. Lo vi con actitud. Quiero decir una sola cosa. Adorni, lo que hiciste es uniar a Maradona, que es lo más grande que tenemos en el fútbol mundial y de deporte. Te salió mal la jugada. ¿Sabés qué? Vos te vas a morir y nadie se va a acordar. Diego va a vivir para toda la vida, porque Diego es pueblo, cosa que no son ustedes. Porque Boca es pueblo, lo que es Maradona. Muchas gracias, papá. O enojado políticamente el muchacho. No solo reacción del partido. ¡Boca, Boca, Boca! Un poquito, papá. ¡Boca, Boca! Contento los hinchas. ¡Boca! Muchachos, ¿cómo lo vieron a Boca hoy? Muy bien, por suerte. La verdad que muy bien. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Nada. No, no sé, me mataba, boludo. Es la primera vez que vengo a la bombonera. ¿Primera vez que venís? ¿Y cómo fue la experiencia? Muy lindo, estaba muy lindo. Boca, me encantó, mal. Estoy sorprendido. Bien. ¿Qué esperabas igual de ver en este momento? ¿Qué esperaba de qué? ¿Qué esperaba de ver la primera vez en la cancha? ¿Qué te imaginabas? Nada, un buen partido. Y nada, no me esperaba nada en sí. No, la verdad que no veo mucha boca, pero nada, me regalaron las entradas, vine y estoy fascinado ahora. Bueno, vas a tener que venir más a ir. Sí, sí. Además... Olvidate, olvidate. Te tengo que usar el talismán ahora. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Buen regreso, papá. Cuídate. Bueno, un nuevo talismán tenemos. Vamos, para cuidar. Vení, vení, papá. ¿Cómo vieron el partido? Estuvo muy bueno. ¿Con quién viniste? Con mi... Con mi... ¿Cómo va? ¿Todo bien? Primera vez vine. ¿Primera vez que viene a la comanera? No, no, varias veces. Ah, él vino por primera vez. Por primera vez. Me dejado, lo traje por primera vez. Qué lindo. Me emocioné tanto. Tuvo otro gustito hoy, ¿no? ¿Cómo? Otro gustito tuvo viniendo con primera vez. Siempre ganando, tiene otro gusto. ¿Qué fue lo que más le gustó de Boca? ¿Cómo? Lo que más te gustó de Boca. Y el segundo tiempo jugó bastante bien. ¿Qué jugadores? Y creo que Martegani le cambió el juego. Cambió un poco el demás que no. Y ahora, ¿qué jugador te gustó más? Mi jugador, Fabujita, va. Y me ve, le más me evalúa a Vígula. A Vígula. Los viejos musgos. Genio, Rayo. Muchas gracias. Buen regreso. Bueno, contentos con el Vígula. Rayo quiso un gran segundo tiempo. Y deja la vida como siempre, la verdad. Muchachos, ¿cómo lo vieron a Boca hoy? Y la verdad que bien, falta corregir un par de cosas, pero bueno. ¿Qué corregirías? Y la verdad, limpiaría un par de jugadores que ya no pueden jugar más. El chiquito Romero se tiene que ir afuera, tiene que poner al pie de Ray. Ese triángulo de las Bermudas, Lema, Medell, el chiquito Romero me da un miedo bárbaro. Lo tiene que cambiar. Vamos a lo positivo. ¿Qué jugadores sí te gustaron hoy? Hoy, bueno, Paul jugó bastante bien. Medina me gustó mucho. Cavani que metió el gol. La verdad que en general bastante bien todos. Martegani tuvo un buen comienzo en el partido. Y nada, a mejorar siempre. ¿Por acá qué jugadores? A mí me gustó mucho el partido. Siempre la actitud de Merentiel, siempre. Advíncula siempre, mucha actitud. Y Boca fue para adelante. Y eso es lo positivo de hoy. Intentó jugar, por momentos fuimos para adelante. Y obviamente que la gente de Boca es un plus enorme. Otro segundo tiempo, ¿no? Sí, sí, fue otra cosa. Fue otra cosa. Pateamos a largo. Esto va a cambiar el primer tiempo cuando los boteros sepamos diferenciar a Riquelme, jugador, y Riquelme, dirigente. Y hoy, el segundo tiempo, agradezcámosle a Martínez, que después de cuatro años volvimos a ver a Boca jugar al fútbol, muchacho. Lo critican a Martínez y pierde contra el Cruzeiro, se va. Hay que aprender a recordar. El que no recuerda su historia no tiene futuro, muchacho. Esto es Boca y siempre lo vamos a lentar, muchacho. Vamos, Boca. Gracias, papá. Ok, entonces, ¿para qué está este Boca? Únima pregunta. Boca está para salir campeón de todos, siempre, siempre. Perfecto, muchas gracias, muchacho. Buen regreso. Gracias, nos vemos. Papá, ¿cómo lo viven a Boca? Yo lo vi muy bien. Esperemos ganar en Brasil, como lo hablamos hoy, a lo Boca. Y vamos para adelante. Sigue el Clásico, sigue la Racha, sigue con San Lorenzo, Racing, Central, Estudiantes. ¿A esto del fixture? Obviamente. Ya estamos preparados. Vamos a Brasil. Vamos a ganar Boca. ¿Pero qué esperas para Brasil? ¿Qué esperas ver? Y en Brasil, 1-0 a Boca y a ganar. A lo que sea, a esto de Boca, maneja la historia. A Crescensio le ganamos a Bombonel, hace muchos años, le ganamos. Y ahora hay que repetir la historia, con gol de, como le ganamos a Pagón allá, 1-1. Bueno, acá hay que ganar lo mismo allá. Vamos, vamos a esto de Boca. Muchas gracias, papá. Con regreso. Bueno, contentos los hinchas. Uno más disgustado con temas dirigenciales. Pero bueno, papá, ¿cómo lo viste a Boca hoy? No, bien, bien, muy contento. Había que ganar, se ganó. Una lástima la del palo y la de Casio. Te ibas 2-0, pero bueno, se ganó y ahora a definirlo en Brasil. Acá había que ganar, sí. Sí, sí, había que ganar. ¿Y en Brasil qué esperas ver? Y que podamos ganar igual que acá. Cerrar la serie y pasar a cuarto, que es lo que hay que hacer. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó de este Boca? La intensidad del segundo tiempo, sobre todo. El primero nos contó un poco más, pero en el segundo tiempo la entrada de Martegani estuvo muy bien. Me parece que ayudó bastante y estuvo bien Martínez leyendo el partido y lo pudo cerrar. Sí, lo cambió vos. Se ve como una buena charla técnica y Martegani apareció más por el medio, cumplió. Sí, sí, sin duda. La verdad que entró muy bien. Belmonte también entró por Paul, que la verdad jugó bien hoy. Así que, como te dije, muy contento por la victoria y ahora a definirlo en Brasil. ¿Tu figura del partido? Lema. Me gustó mucho Lema. Me gustó mucho Lema, sí. ¿Y para qué está este Boca? ¿Te ilusiona? Y vamos a ver, se nos viene una racha de varios partidos difíciles ahora. Pero bueno, siempre con fe. No veníamos jugando bien, había que ganar para la confianza, que es importante. Y bueno, ahora a ganar todo lo que se viene, porque somos Boca. Buenísimo, vamos, muchas gracias. Buen regreso. Muchas gracias, Boca. Cuídate. Vamos a ver si charlamos con algunos hinchas más. ¿Dónde lo puedo ver? Leán Farías en YouTube. Leán, me parece. Vamos a ver si podemos hablar con un par de hinchas más, que ya se van retirando varios de la cancha, de las instalaciones del templo. Es verdad, Lema jugó un buen partido. Hay que decirlo, Lema jugó un buen partido. Fue un cumplión de defensa. De arriba anduvo bien, que es una característica muy importante de Cristian Lema. Vamos a seguir charlando un ratito. Amigo, ¿cómo lo viste Boca? Bueno, otros que no quieren hablar. Bueno, amigo, ¿cómo lo viste a Boca hoy? Bien. ¡Para Boca! Vení, vení, papá. Está bien. Bueno, ya nos retiraron papá. Bueno, amigo, ¿cómo lo viste a Boca? Bien, por suerte, muy bien. Bueno, hinchas que se vean contentos, hinchas que se vean felices. ¿Cómo lo vieron a Boca, chicos? Con otra actitud, por lo menos. Hoy Boca cumplió, jugó bien. Bien, merecíamos tener el segundo, que le tiraron el palo, que nos llevábamos tranquilos a Brasil. Pero bueno, ganamos. ¿Qué fue lo que más gustó del equipo, aparte de la actitud? Que por lo menos jugamos a algo, intentamos jugar. Boca muy bien, Lema jugó. La verdad que jugó de 6, no la tenía confianza y la verdad que fue muy sólido. Muy bien jugó. Bien. ¿Tú figuras, Boca, Lema y alguno más? Y Cavani. Cavani. Entrevistámelo a este, que es la primera que viene a la calle. ¿En serio? ¿Qué sensación tenés de la primera vez que venís a la bombonera? La sensación de cómo es Boca y Boca es mi pasión. ¿Te gustó la hinchada? La mejor. ¿Tu jugador favorito? Cavani. Cavani es el 10, el que todos los chicos aman. ¿Y te ilusionas este Boca? Sí. ¿A vos te ilusionas este Boca? Sí, me gusta ahora cuando venga Miramont, también tiene fútbol en la mitad de la cancha, hay que ver con qué ritmo viene, ¿no? Claro. Pero la verdad que cuando estaba en gimnasia con Lescano, fueron los que movieron a la gimnasia. Claro. Así que esperemos que le vaya bien. La camiseta de Boca pesa. Entonces hay que ponérsela. Muchísimas gracias a los dos. No, a ustedes. Buen regreso. Saludito, gracias. Así que bueno, ya vamos cerrando. Voy a dar un pequeño análisis más o menos de lo que sentí yo del partido. Es que Boca en el primer tiempo no llega al arco. Le costó mucho generar juego, salía jugando mal. Pero en el segundo tiempo se vio otra cara, otro equipo. Y la verdad que los hinchas de Boca nos vamos totalmente felices porque los jugadores cumplieron. Belmonte entró bien. Martegani cambió bastante el partido generando superioridades numéricas en el medio de la cancha y con mucha más movilidad de lo que tenía Saralegui. Lo que necesitaba Boca era un nexo más en el medio porque Medina se bajaba a veces mucho para seguir jugando. ¿Con mi papá cómo lo viste a Boca? No, la verdad que lo vi bien. Le quería mandar un saludo al chat de mi stream. La verdad que lo agarré mucho a Cavani. Así que bueno, muchachos, ahí lo tienen a Cavani. El mejor no es de América, la verdad que me venimos a decir. ¿Cómo es el nombre de tu canal? Toro BJ. Estoy en Kig. Así que bueno, espero meterle. Así que nada, amigo, la verdad, hoy a Boca lo vi muy bien. Medina y Lema, la verdad, muy bien, que era lo que más miedo tenía. Así que bueno, y aguante Boca, amigo. Muchas gracias, papá. Así que bueno. Buen regreso. No vemos, loco. Cuídate, Toro. Gracias, no vemos. ¿Quieres charlar? Bueno. ¿Sí? ¡Aguante Boca! ¡Aguante Boca! ¿Qué fue lo que más le gustó de hoy? El gol de Cavani. Estuvo... Faltó otro bolsito más para ir tranquilo allá. Sí. Está bien, tuvimos ahí la última de Cavani ahí, Zenón, pero se van. ¿La figura del partido para ustedes? El Cavani. Muchísimas gracias, buen regreso. Espérense. Bueno, vamos cerrando. Un saludo a mi amigo Leán Farías, que está de vacaciones, está descansando y hoy me tocó reemplazarlo. Feliz de la vida. Aguante Boca. Esto es lo más lindo que hay. Le mandamos un abrazo a toda la comunidad de Leán. Así que nada, nos vemos la próxima, gente. Nos vemos el domingo contra San Lorenzo. Gracias. 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 Gracias.